Creo que es una vergüenza el comportamiento de un procurador que además no tiene calidad para evaluar a nadie. Eso es lo primero, que el Procurador General de la República actual no debió estar en el Consejo Nacional de la Magistratura porque él no tiene calidad para evaluar a nadie, porque él ha demostrado la mayor incapacidad, la mayor falta de voluntad para investigar, procurar evidencias, que es lo que le corresponde a un procurador para sustentar expedientes que garanticen sanciones cuando hay que aplicar sanciones. Entonces, lo que él hizo en el Consejo de la Magistratura con una magistrada de la dimensión de Miriam Germán, que todo el mundo les reconoce probidad, honestidad, capacidad, lo que él hizo fue un verdadero abuso y un acto de cobardía. Y peor la actitud del Presidente de la República, que obviamente lo permitió, y sabiendo que estaba violando el reglamento del propio Consejo, permitió que continuara actuando. Él es una persona que no tiene calidad para estar en ese Consejo y yo creo que la agresión que cometió contra Miriam Germán Brito es una agresión contra todas las mujeres y todos los hombres que luchan por la decencia en este país.